Raúl Guti es nuevo jugador del Real Zaragoza. El Maño vuelve a su casa para intentar darle el impulso definitivo al Real Zaragoza. ¡Comenzamos! Raúl Guti vuelve a su casa, vuelve al Real Zaragoza. Un futbolista de un perfil que llevábamos demandando en la Romareda durante estos seis primeros meses de temporada y es que tan solo Francho Serrano tiene el perfil de jugador en toda la plantilla que tiene Raúl Guti. Os he resumido prácticamente en 10 segundos lo que pienso del fichaje, pero es que es así. Me imagino que los que más veis el canal estaréis cansados de oírme hablar que hace falta en la plantilla algún jugador que cubra más terreno de juego. Porque los centrocampistas del Real Zaragoza, por cierto, antes de nada, suscríbete al canal, baja ahora mismo hacia abajo y darle al botón de suscribir, que es gratis y me ayuda muchísimo. Como os decía, los centrocampistas del Real Zaragoza son todos de un perfil muy similar, salvo Francho. Jugadores muy técnicos, muy capaces de crear jugadas mediante el pase, pero muy carentes de esa capacidad que tiene Raúl Guti y también Francho Serrano de transicionar con el balón en los pies a través de la conducción. Y es que Jaume Grau, Marc Aguado, Toni Moya, incluso Michael Mesa un poquito menos, pero que ya es otra posición y sí que es capaz por su zancada de cubrir más campo. Son tres futbolistas, estos tres primeros, con mucha técnica, con mucha visión de juego, con buen toque, pero que no te cubren mucho campo. Y creo que durante la baja de Francho Serrano por lesión, el equipo se vio muy afectado de ese jugador que puede cubrir tanto terreno de juego. Raúl Guti, yo creo que vimos su mejor versión con Víctor Fernández, ese centrocampista capaz de jugar y abarcar tanto campo. En la misma jugada era capaz de estar en el área contraria y luego recuperar un balón a 10 metros de su portería. Y lo vimos, precisamente, su mejor rol acompañado de Íñigo Eguaras, un pivote mucho más posicional que, si me dejáis tirarme el símil, es un futbolista muy parecido a Marc Aguado. Dos jugadores que son posicionales, pero que, mediante el pase, como os decía, son capaces de superar líneas. Creo que Raúl Guti le viene a este equipo como anillo al dedo, si queréis que os diga mi opinión. Creo que en ese 5-2-3 que puede plantear Julio Velázquez y que parece que la plantilla de Cordero con los fichajes van hacia ese sentido, porque si se está buscando un extremo y, además, parece que se ha firmado a Kaiki, parece que la plantilla va orientada a jugar ahí, un centro del campo con Marc Aguado, Raúl Guti, y quizá, si todo va medianamente como tiene que ir, puede entrar ahí Michael Mesa o puede entrar Francho Serrano, creo que se pueden complementar bastante bien. Eso sí, el fichaje de Raúl Guti, al que me parece que deja sin un sitio claro en la plantilla, es a Toni Moya. Y si entra Toni Moya, es Marc Aguado. Creo que, ahora mismo, los dos no tienen hueco, porque, estamos hablando siempre de que se juegue con un esquema de 5 centrales, ¿vale? O sea, de 5 centrales, sí, también, de 3 centrales y 2 carrileros, porque, si, además, quieres jugar con jugadores de banda, no te salen las cuentas. Otra cosa es que juegues 100 jugadores de banda, pero, entonces, no se estarían buscando extremos en el mercado. Bueno, el caso, Raúl Guti, ¿me parece un buen fichaje? Sí, creo que encaja como anillo al dedo en lo que necesitaba esta plantilla, ya lo digo. Parece que, desde la dirección técnica y, sobre todo, desde el entrenador, se había pedido más un pivote que un interior, cosa que yo no entiendo. Yo creo que la plantilla estaba más carente de este perfil de jugador que de un pivote, porque es que pivote, tienes a Marc Aguado, obviamente, tienes a Jaume Grau, que su posición original, no olvidemos, que es la de pivote, y luego, además, te puede cumplir ahí algún otro jugador como Francho, que en categorías inferiores ha jugado de pivote. Es cierto que perderías esa capacidad de soltarse hacia adelante, pero si está Raúl Guti no sería tan necesaria esa capacidad. Veremos a ver qué pasa, veremos a ver cómo hace el encaje de bolillos Julio Velázquez para meter a Raúl Guti, junto, sobre todo, a Michael Mesa, porque creo que es el jugador centro del campo que ahora mismo tiene que jugar sí o sí, y quién es el tercero que lo acompaña, que a priori debería ser Marc Aguado, pero el fichaje es muy interesante. Un jugador que salió de Zaragoza hacia primera división, jugó tres temporadas en el Elche en primera, la primera, sobre todo, siendo muy importante, la segunda también jugó, la última perdió algo de protagonismo, y esta ya en segunda ha sido un jugador residual. Las principales virtudes de Raúl Guti, sobre todo, la precisión de pase en campo propio. He estado mirando sus estadísticas y me he quedado alucinado, os digo, esta temporada lleva un 95% de acierto en campo propio, y las dos últimas en primera división hizo un 88%. O sea, en campo propio nos quiere decir dos cosas. La primera, que arriesga pocos pases, esto es así, pero la segunda, que pierde muchos menos, o sea, que prácticamente no pierde balones en su campo, cosa que es trascendental para un jugador que juega en esa posición. Cosas a mejorar, el acierto en pases en campo contrario, esta temporada tiene un 68%, que es poco para un medio centro, pero es verdad que las últimas de primera división venía de hacer un 74% la pasada y un 80% la anterior, que es una barbaridad. O sea, creo que a priori debería mejorar esa estadística. Vamos a hablar ahora de otra de las fortalezas, que es las pocas pérdidas que comete en general. Estábamos diciendo que en campo propio comete pocas pérdidas, pero en general es que es un jugador que comete muy pocas pérdidas. En las últimas cuatro campañas tiene una media de 4,5 pérdidas por partido. Que si os doy el dato así, puede ser que me digáis, bueno, vale, eso a mí que me importa. Vale, Francho Serrano, porque lo he comparado con... no lo he comparado con Francho porque sea el que más ni el que... No, el jugador que es más similar a él en la plantilla. Francho Serrano hace 11,5 pérdidas por partido, casi el triple de pérdidas que Raúl Guti. O sea, que es un jugador que pese a su puesto y pese a que recorre mucho campo, tiene muy pocas pérdidas. 4,5 pérdidas son muy pocas, ¿eh? Hacerme caso. La estadística... a ver, la estadística es una cosa muy simple. Podéis entrar todos y verla. Es muy poco. Y creo que, además, es un jugador que, ya digo, que arriesga poco, pero que pierde muy pocos valores. Vamos a ver las estadísticas de Guti de esta temporada. Y lo tenéis, 27 años, 1'78", posición idónea para mí como interior. También puede jugar como pivote y tirado a banda derecha. De hecho, en Zaragoza lo hemos visto jugar de pivote, no tanto, pero tirado a banda derecha lo hemos visto. 12 partidos esta temporada, 5 de titular, 480 minutos, una amarilla y ninguna tarjeta roja. Un jugador que, es cierto, que ha perdido ese olfato goleador que parecía que tenía aquí en Zaragoza, sobre todo con el disparo exterior, que lo probaba muchísimo. La primera temporada en el Elche sí que hizo tres tantos, que está bien para un medio centro, pero lleva desde esa temporada sin meter goles. O sea, lleva las dos últimas y lo que llevamos de esta, dos años y medio, sin anotar ningún gol. Cuando, yo creo que una de sus principales virtudes era que, al llegar a área contraria, siempre amenazaba al equipo rival con el disparo lejano. Vamos a ver si es capaz de recuperarlo, pero, ya digo, a mi modo de ver, Raúl Guti, jugador que encaja como anillo al dedo, que le va a venir muy bien a esta plantilla, y que, sinceramente, hace que el Real Zaragoza tenga un centro del campo que no tiene nada que envidiar a ningún otro equipo de la categoría. O sea, yo, con la llegada de Raúl Guti, es que un centro del campo, Marca Aguado, Raúl Guti, Francho Serrano, Michael Mesa, Tony Moya, no se lo cambio a ninguna otra plantilla de la categoría, ¿eh? Luego hay que hacernos funcionar, y esa es otra cosa, y no pueden jugar todos juntos, y sí, ya sé que son mil cosas, pero yo no se lo cambio a ninguna otra plantilla, sinceramente. Así que nada, decidme vosotros qué os parece el fichaje de Raúl Guti, creo que es una incorporación que tiene que ilusionar a la Romareda, que quizá va a ilusionar menos de lo que debería, por lo que se ha alargado en el tiempo, porque creo que ha habido muchos días con el rumrum, y eso al final no es lo mismo que de repente llegue, pum, y salga Raúl Guti, nuevo jugador de Real Zaragoza, y todo el mundo se venga arriba, pero creo que deberíamos ilusionarnos con este tipo de refuerzos. Así que nada, como he dicho al principio, like, suscripción, no os olvidéis, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao!